Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Irving Kaplan, un británico de 55 años, sufrió un accidente en 2012 que lo dejó tetrapléjico y postrado en una silla de ruedas. Una importante compañía tecnológica le hizo el regalo más increíble de su vida al prestarle este traje especial para el día de la boda de su hija. El traje robótico le permitió atravesar el salón en tan solo 30 pasos para poder abrazar a su hija que se estaba casando. El emotivo momento captó la atención, por supuesto, de todos los medios digitales en el mundo y es una de las noticias más comentadas de la web. Uno de los principales problemas de las sociedades modernas donde hay exceso de vanidad es la alimentación. Tanto la obesidad como los trastornos como anorexia y bulimia preocupan a los expertos. Esta aplicación fue lanzada en Estados Unidos desatando un gran aluvión de críticas, pues es una aplicación para que los niños bajen de peso. No solo resulta absurdo que un menor tenga el control propio de su alimentación, sino también se dice que esta herramienta para los teléfonos inteligentes fomenta los trastornos alimenticios. Los internautas de inmediato se manifestaron y pidieron que la aplicación fuera removida y bloqueada de las tiendas virtuales. Por otro lado, la tecnología cada día mejora para ponerse al servicio de la salud, esta vez con esta aplicación. KNFB Reader ayuda a los invidentes ya que permite que ellos oigan todo lo que está frente a sus ojos. Desde letreros hasta libros, esta herramienta traduce las letras en comandos de voz mediante una serie de algoritmos para facilitarle a estas personas la lectura. Algunos de los objetos que nos encontramos en nuestro día a día, como vallas publicitarias o etiquetas de alimentos, no siempre vienen escritas en el sistema Braille. Así que esta aplicación va a ser muy útil para sus teléfonos y es gratuita y está disponible también para ambos sistemas operativos. Y precisamente para atacar uno de los principales problemas relacionados con la salud pública de Estados Unidos, como es el sedentarismo, un grupo de diseñadores industriales de la mano de Rob Garcho, artista de San Francisco, se inventaron esta rueda para instalar en la oficina y así hacer ejercicio mientras se trabaja. El mismo mecanismo que tienen los hamsters, pero ahora trasladado a las oficinas. Según sus creadores, esta rueda para la oficina requiere de un trabajador con muy buena actitud. La aplicación recomendada del día es Unlock Your Brain App. Esta aplicación didáctica para fomentar la agilidad mental es muy práctica. La instalamos en nuestros teléfonos y cada vez que tengamos que desbloquearlos, aparece una pregunta que debe ser contestada como requisito para desbloquear nuestro dispositivo. Desde aprender una nueva palabra en cualquier idioma en 30 segundos, hasta multiplicar nuestra capacidad matemática en menos de dos semanas. Muchos educadores en Estados Unidos incluso sostienen que este nuevo método de aprendizaje es integrar este a la rutina diaria y es la nueva era de la educación. Unlock Your Brain App es totalmente gratuita y también la tienen disponible para ambos sistemas operativos. Y este que es el video viral del día, nos llega desde Uganda, donde a este aguardia de seguridad le probaron las gafas de realidad virtual Oculus Rift y miren su reacción. Con este que es el video más visto de la web me despido por ahora, pero nos vemos mañana y los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!